15 minutos, 0 a 0, es el primer tiempo en el Pachencho Romero de Maracaibo, le va a pegar Riquelme, el tiro libre, viene vertical para que alguien la peine, ¡gol, Milito! ¡Gol! 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 ¡Argentino de Gabriel Milito, el clarividente de la zurda, que esta vez vio que de cabeza venía la cosa! Riquelme y otra excesa ejecución en un tiro libre, que esta vez no fue un golazo al ángulo como contra Chile, esta vez en la noche de Maracaibo, un centro perfecto y vertical para la peinada de Gabriel Milito, entre los centrales de Venezuela que en este caso durmieron y como nada pudo hacer el arquero, a pesar del manotazo, Renny Vega se quedó con las ganas de tapar, un gran cabezazo de Milito, 16 minutos! En los últimos minutos Argentina mejoró, se adelanta Ibarra, metió el pase largo para ver si puede, Tevez entró al área, enganchó, tiró atrás para Messi, media luna, ahí está Messi, tiró un golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino de Lionel Messi, del Mesías! Que recibió la pelota de Tevez, Ibarra se la sirvió Tevez de Bordeaux, tiró el centro atrás la pelota en las inmediaciones de la media luna para Messi, se acomodó con la zurda, prodigiosa, discreto, simple, entró en el área el mariscal de Capo que necesitaba la Argentina en este tramo, y sacó un tremendo zurdazo que a media altura se le metió contra el palo derecho al arquero Renny Vega, 43 minutos del primer tiempo, antes de la mitad del juego, Argentina lo quiere liquidar!